Mejor arrepentirse que quedar con ganas. Yo espero que... Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, estoy sin remera porque hace un calor de la puta madre. Y... ¡Ay! Pasaron tantas cosas, ninguna de ellas buenas. Está haciendo en ese exacto momento... ¿Cuánto? A ver... 25 grados. Nada, chiquis, para actualizar y ese es el último video antes de la nueva vida, del viaje. Muchas cosas están por venir. Viene una nueva serie de Lucas King. ¿Dónde será que iremos? Van a saber muy prontito. Y nada, la verdad que estoy muy ansioso. Como pudieron ver en los videos anteriores, siempre estaba arreglando la valija y todo eso, pero no tenía fecha de cuándo viajaría. Ahora sí tengo y falta. Bueno, estoy grabando hoy, pero el video sale en ese mismo día y al final de ese video voy a contar a ustedes a dónde me voy. Y luego ya pueden ir para el Instagram, donde voy a estar subiendo todo que pueda y obvio va a haber blogs, va a haber todo. Así que nada, yo había hecho preguntas en Instagram pidiendo que la gente ponga dónde crees que voy a ir. Bueno, iba a contestar, pero pasaron tantas cosas, ninguna de ellas buenas, que al fin no contesté nada y guardé, ¿no? O sea, guardé las fotos, o sea, saqué captura para contestar acá para ustedes como un video de preguntas y respuestas. ¿A dónde creen que voy a ir? Les juro que estoy demasiado ansioso, ya quiero que sea. Después, en el video, no sé si en el camino o allá, voy a contar cómo fue, obvio, porque todavía no saben para dónde voy. Estoy haciendo la misteriosa por monetización, obvio, arre. Aprendí con la más grande de Argentina, mi querida faraona, que hay que retener el público. Y bueno, a ver, ¿qué dijo la gente? ¿Dónde cree que irá Lucas Kim? A ver, primero, Paraguay. No, Paraguay no, porque, o sea, nada contra Paraguay. Amo Paraguay, amo los paraguayos. Pero Paraguay es muy cerca, es un país muy cerca y voy muy lejos, demasiado lejos. Así que Paraguay no es de esa vez que nos vamos a ver, Paraguayos, mis amores, que los amo. Amo el acento paraguayo, Dios mío. Un día me voy a casar con un paraguayo. ¿Será? No sé, no sé, no puedo decir nada. Pero bueno, Paraguay no es. Igual, sí, ¿qué estoy diciendo? No es para decir si voy o no, porque puede ser que en el medio esté el país que voy a ir realmente. Y no voy a poner, ah, bueno, es ese, uy, no. Pero bueno, Irlanda del Norte, ¿será? Bueno, se los digo que estuve comprando dólares, pero igual no creo que en Irlanda del Norte se necesite dólares. Así que, no sé, podría ser Chile. Chile, ay, mi sueño es conocer Chile. Todavía no se dio, pero un día se va a dar. ¿Será que es a Chile? No. Ese puedo decir porque Chile, de una forma o de otra, está muy cerquita. Entonces, no, no es a Chile. Próximo. Argentina. Ay, ojalá. Quisiera mucho estar en Argentina. Tanto más que estamos pasando por un momento muy decisivo, muy importante para el país. Me gustaría mucho estar allá y vivir eso, pero desafortunadamente no estoy. Pero afortunadamente, porque me salió esa oportunidad muy buena y yo creo que las cosas pasan porque tiene que pasar. Y el tren pasa solamente una vez en la vida. Y si no aprovechamos ahora, después esa oportunidad no podía suceder jamás porque también ya tengo 30 años, chicos. No soy una niña, una niñita de 25 para estar todo bien. Ya soy vieja. Así que Argentina, te amo. Te mando el más grande amor. Estoy con ustedes. Estoy luchando mismo de lejos y lo mejor va a pasar. Ahora, se va mundial. Al mundo mundial voy por muchos países. ¿Será? 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 No lo sé. Próximo. Finlandia. La verdad no conozco mucho de ese país, pero está en Europa, ¿no? Pero ¿será que voy a Finlandia? No, no voy a Finlandia. A ver. A Corea, nenita. ¿Es una gran oportunidad que me vaya a Corea? ¿Será? ¿Será? Ay, me encantaría ir a Corea. La verdad que un día iré. Tengo amigos que están allá. Hace un año y medio que están viviendo. Que están muy bien. Pero no, no. No sé. Bueno, no sé si voy a Corea. No puedo decir ni que sí, ni que no. Nenes. Por favor. Próxima. Londres. Ojalá. I will speak English now in the channel. Oh my God. I'm so hot. Ah. Hablado inglés. Bueno. ¿Será que voy a Londres? ¿Será que voy a un país que habla inglés? No lo sé. Hong Kong. Hong Kong es un país muy lindo. Me encantaría conocer. Hay una parte que es Macao. Que hablan portugués inclusive. Nada. Algún día sí quiero conocer. ¿Será que estoy yendo a Hong Kong? Que me salió un labur en Hong Kong. Y estoy yendo. Oh my God. No lo sé. Vamos a saber muy pronto. ¿Vienes a Chile a verme? Ay mi amor. ¿Será que voy a Chile? Ay posta. Me encantaría ir a Chile. Uno de mis gran sueños de Latinoamérica. De lugares que quiero ir a conocer. Es Chile. Así que ahora no lo es. Lo puedo decir. Pero muy pronto. Cuando pueda volver. Me gustaría mucho conocer a Chile. No sé si todo el país. Pero una. Bueno. Me gustaría conocer Santiago. Viña del Mar. Me gustaría conocer. La parte sur. Que no sé nombres. Pero me gustaría mucho conocer Chile. Muy pronto. A ver. Estados Unidos. ¿Será que me voy a Estados Unidos? Estados Unidos. Bueno. Ya les. Ya. 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 Les adelanto. Que no. Porque. Nada. Estados Unidos es un país. Para a mi ver. Es muy difícil ir. Porque. Hay que sacar la visa. Y todo eso. Y no es fácil. Así. Bueno. Me voy a Estados Unidos. Ya fue. Pero bueno. Podría ser también. Pero no lo es. Ya lo digo. España. Ala. Ala. ¿Será que me voy a España? Tío. Voy a hablar. Como lo de Elite. Inclusive. Hoy. Terminé de ver. El último capítulo. De la séptima temporada. De Elite. Y me encantó. Estoy. Dios mío. Ya necesito. La próxima temporada. Para allá. Ya se la están grabando. Y. Desafortunadamente. Es la última. La verdad. No sé por qué la gente. Habla tanto de Elite. Porque para mí. Es una serie. Es espectacular. Obvio. Que hay muchas. La verdad. No entiendo. Qué es que la gente. Reclama. De Elite. Si es porque hay muchas escenas de sexo. Y todo eso. Y siempre muere alguien. Pero eso no tiene nada que ver. Como en cualquier serie. Que mucha gente coge. Que mucha gente. Se muere. O sea. No tiene sentido. Pero bueno. C'est Petit Suisse. Muerte. No se puede decir. O sí. Pero igual no voy a censurar. Ala. Ala. ¿Será que me voy a España? Tío. No me voy a España. ¿Venís a Buenos Aires? Ay mi amor. Me encantaría estar en Buenos Aires. Inclusive. Tengo dos amigas. Que están en Buenos Aires. Ahora. Las odio. Con todo. Mi ser. Porque. Cuando yo no estoy. La gente va a Buenos Aires. Cuando yo no estoy. No va nadie. Pero bueno. Me encantaría estar en Buenos Aires. La verdad que ya va a ser como dos meses. Que estoy alejado de Buenos Aires. Y es mi lugar en el mundo. Y la verdad que. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Estar lejos de mi lugar. No sé. No sé. No voy a Buenos Aires ahora. No sé. O sea. En dos años. Más o menos. Puede ser que. Esté volviendo a Buenos Aires. Tiro ahí una datita. Para que sepan. A ver. Filipinas. ¿Será que me voy a Filipinas? Es un país interesante. ¿No? Y no sé si saben. Filipinas también fue colonizada por los españoles. Así que. Igual me parece que no hablan español. O sea. Capaz. Hay gente que sí entienda. Pero la gente más grande. No. Que es la gente de la época. Entre comillas. De la época. O sea. Sé que no. Porque ya hace demasiados años. Pero tiene. La familia. Y todo eso. Así que puede ser que entienda un poco de español. Y sé. Que en el Tagalog. Que es la lengua de ellos. Tienen palabras. Que se parecen con el español. Pero no. Ellos hablan Tagalog. Filipino. Y inglés. ¿Será? ¿Será? No sé. Es un país interesante. ¿Será? Germany. Alemania. Oh. No. La verdad que. Muchas guerras. No. Pero no es Alemania que está. Pero no sé. Todos estos países ya me dan cosas. Me parece que todos se van a pelear. Entonces. No sé. No sé. Alemania no voy a ir. Tailand. Tailandia. Oh. Me encantaría ir a. Me encantaría ir a Tailandia. Es uno de los países que más. Amo en el mundo. Y me gustaría ir en algún momento. Eso va a suceder. Yo sé que sí. Porque soy una nenita. Duchadora. Y sé que eso va a pasar. Y en algún momento estaré en Tailandia. Haciendo de las mías. Y haciendo muchos vlogs. Para ustedes. Nada. Quería contar algo. Pero voy a contar en el próximo. Porque no sé. Yo me siento una persona distinta. Y sé que. Si voy a algún lugar. No. O sea. Voy. Pero lo que quiero decir. Si voy a conocer algún nuevo lugar. Si voy a hacer videos. Si voy para. Para estar. Conocer. Creo que los tipos de videos que yo haría. Nadie se juega a hacerlo. Porque nada. Yo tengo. O sea. Cada uno hace el tipo que le gusta. Pero no sé. Si estaría en todos los lugares. Conocidos. Mira. Ahora estamos acá. En la Casa Rosada. Ya hice eso antes. Ya hice eso antes. Pero era un chiquito. De 25. Y. Pero. Nada. No sé. Bueno. Estoy diciendo eso. Pero después. Puede ser que lo haga. Pero. Quiero hacer muchas cosas distinta. Bueno. Brasil. No. ¿Cómo Brasil? Si ya estoy acá. Ay. Encima hace un calor. Ya me voy. No. Ya hace dos meses acá. No. Brasil. No. Asia. ¿Será que me voy a Asia? Igual. O sea. Asia. Estamos hablando de varios países. Puede ser. Varios. No hay un. O sea. No está diciendo un país en específico que sea. Así que. Será. Italia. Ah. ¿Será que me voy a Italia? Bueno. Mucha gente no sabe. Pero antes. En la primaria. Yo estudié. Italiano. Hoy en día no me acuerdo. Un choto. Pero. Nada. Eh. Fue muy lindo. Aprender. En esa época. Eh. Fueron momentos maravillosos. Y. Eh. Me arrepiento de hoy. De no haber. Estudiado más. Porque hoy en día no me acuerdo de nada. Desafortunadamente. O sea. El básico. Ragazzo. Eh. Pertutti. Cosas básicas. Y la última. Es. Una carita triste. Oh. Yo también me gustaría. Estar en Argentina. Todavía más en ese momento. De elecciones. Y todo eso que está pasando. Pero desafortunadamente. No es. O sea. Me gustaría estar. Pero. Esa oportunidad. De que me surgió. Es muy buena. Y vale mucho la pena. Y. Ya. Dije. En el comienzo del video. Si yo no hubiera. Aprovechado ahora. Podía pasar. Que nunca. Pudiera haber. Tenido. Esa oportunidad de nuevo. No sé. Y bueno. Ya. Vamos. Con todas las preguntas. Ya van. Por 15 minutos de video. Más o menos. Será que cuento. O tendrán que ir a ver. En mis stories. A dónde me voy. Bueno. Ese video. Está saliendo. En ese exacto. Ay. Qué malo que soy. Ese video. Está saliendo. En ese exacto momento. Quien. Ve por acá. Va directo. A mis stories. Arroba. Lucas. Quien. Mi Instagram. Y. Nada. Van a saber ahí. Y a dónde me estoy yendo. Será que voy a decir. Ay. No sé. Me gustaría contar. Pero me gusta la idea del. Del enigma. Del sospenso. A dónde será que va. No lo sé. Nada. Bueno. Les mando un beso muy grande. En ese exacto momento. Estoy en un avión. Yendo a. Dios. Sabrá. Pero ustedes van a saber. Muy pronto. Que van. Que van a venir. Muchos videos. Muchas publicaciones. Así que ya saben. Síguenme en TikTok. Y en Instagram. Que es a dónde voy a publicar. Mucha cosa. Y nada. Muchas gracias. Lo de siempre. Like. Comentar. Eh. Compartir con los amigos. Y nos vemos muy pronto. En un nuevo lugar. Las nuevas. Las nuevas aventuras. De Lucas. Quien. Por el mundo. Chao. Hasta luego. Goodbye.